¿Cuál es el próximo pleno? El primer punto del orden del día es la aprobación inicial del reglamento de participación ciudadana que ya vimos el pasado martes en comisiones informativas que puso y defendió el concejal de participación ciudadana a OPEC-RU. Buenas tardes. En calidad de concejal del área de participación ciudadana de este ayuntamiento, tenemos hoy a pleno la propuesta de aprobación del reglamento orgánico de participación ciudadana. El documento, base de donde nos hemos partido, ha sido el reglamento equipo publicado por la Federación Española de Municipios y Provincias del 2018. Y me consta que ya se había venido trabajando desde ese año con los diferentes grupos políticos que conformaban este pleno, si bien no se llegó a llevar a pleno. Ya este pasado martes en la comisión informativa se perfilaron bastantes detalles con nuevas aportaciones al documento de los grupos de la oposición. Y es por lo que agradezco vuestro trabajo, tanto al portavoz del Partido Popular como a la Andalucía Porcín, por redefinir aspectos del reglamento que entre todos hemos ajustado a la realidad y a la demográfica de la Junca Santilla. Ya que todos hemos coincidido en que el documento tipo publicado por la FEM era más tendente a dotar de este instrumento a los municipios grandes y ciudades que a los pequeños municipios como en el caso de nuestro pueblo. Contar con este reglamento aprobado será una herramienta clave no para este ayuntamiento, que también sino especialmente para nuestros vecinos. En un alto porcentaje de casos, la participación de los ciudadanos actualmente queda supeditada a su representación a través de los miembros de la corporación y no hay cauces más directos. Es lo que conseguimos si ahora se aprueba el reglamento. Ofrecer caminos más directos a la toma de decisiones a nivel municipal de colectivos, grupos de grupos ciudadanos, iniciativas individuales de utilidad social, etc. Por lo tanto, este ayuntamiento pone normas y procedimientos para la participación de los vecinos, acorde al principio inspirador de toda la actuación municipal, convirtiéndose en complemento de la democracia participativa. Aunque ya hemos trabajado en la comisión informativa del martes, incluso hasta el día de hoy, como he estado en contacto con el portavoz de Andalucía por sí, que haciendo un paréntesis, me gustaría, Manolo, que en tu intervención recogiera la propuesta que esta mañana me has hecho para el conocimiento de todos, e incluirlos sobre la marcha, si no tenéis inconveniente, claro. Decía que, pues que de forma resumida, porque el reglamento va a estar disponible para todos y tendrá su correspondiente periodo de disposición pública, pues analizo brevemente el contenido del mismo. El reglamento se estructura en seis capítulos que son, capítulo 1, disposiciones generales, generales, capítulo 2, derechos de participación ciudadana, capítulo 3, instrumentos locales de participación, capítulo 4, órganos municipales de participación, capítulo 5, las entidades ciudadanas y capítulo 6, fomento y control de la participación. En todo lo extenso de cada uno de los capítulos, por hacer referencia a algunos aspectos destacados del mismo y que realmente es lo importante, señalar que el documento recoge el derecho a presentar quejas, quejas, reclamaciones y sugerencias, el derecho a las propuestas ciudadanas, a la iniciativa popular, al derecho de los vecinos a intervenir en los plenos, que a día de hoy no es posible. También es destacable que este reglamento regula la consulta popular, o sea, que aquellos asuntos de la competencia propia municipal, que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos y de las vecinas. Del mismo modo, se podrá proceder con otro tipo de consulta ciudadana y unido a esto también se recogen las consultas públicas para la participación en la elaboración de ordenanzas y de reglamentos. Para concluir este somero análisis del reglamento, es diseñable la importancia que el documento le atribuye a las asociaciones del municipio. Aunque, como sabéis, llevo pocos meses al frente de esta delegación de participación ciudadana y ya me he dado cuenta que el trabajo que se ha hecho durante estos años para el fomento del asocianismo local, de hecho hay asociaciones deportivas, culturales, sociales y eso es un buen caldo de cultivo para que la participación en la vida pública de esos colectivos fluyan cada día más. Continuaremos este trabajo, ese trabajo desde mi delegación, porque queremos esta fuerza de los colectivos y aquí estamos para apoyarlos en lo que precisan. También he informado que de la mano de Diputación estamos trabajando en los consejos comarcales de participación ciudadana, los consejos territoriales y el consejo provincial de participación, que mañana, por cierto, tengo una reunión con el departamento provincial para cerrar algunos temas de estos consejos. Para concluir, en definitiva, aprobado este reglamento, conseguimos que nuestros vecinos tengan más voz y más poder de decisión directa en algunos concernientes al pueblo, lo que no hace sino tener una buena herramienta más de democracia y, por lo tanto, de gestión pública y de transparencia, que es lo que creo que todos los que estamos aquí queremos. En el pasado pleno ordinario del día 3, ya el alcalde me instó a tener dispuesto el reglamento para el pleno de hoy. Recordad, por ejemplo, que la propuesta popular de la Morita de ese día no pudo ser expuesta por sus promotores al carecer de este reglamento aprobado, por ejemplo. Por lo tanto, solicito el voto a favor para su aprobación, que sea unánime y que los vecinos hagan mucho uso del mismo, porque eso significaría que nuestra sociedad está muy viva y, en cuanto a deseos de participar, en las cuestiones públicas. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Intervención del Grupo Izquierda Unida. Bueno, pues, como ha dicho mi compañero, este reglamento va a la visibilidad a la ciudadanía y, además, va en un acto plenario. Es un reglamento de participación ciudadana que revela el compromiso del ayuntamiento ante ciudadanos y ciudadanas para fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales de acuerdo a la ordenación constitucional. El ámbito de aplicación de los términos establecidos en cada caso incluye a los ciudadanos y ciudadanas, vecinas y vecinas del municipio de Gran Luz, casas viejas, así como entidades, como asociaciones, acreditadas y demás. Siempre podrá esconerse en cualquier propuesta local dentro de los plazos establecidos que establece dicho reglamento y que es un reglamento amplio que se tendrá que ir adaptando a las circunstancias y a su utilidad y de ahí sacaremos algo útil y participativo. Buenas tardes. Este punto fue visto en la comisión correspondiente y, de forma consensuada, todos los aquí presentes, estuvimos conformes en que esta herramienta es muy necesaria para dar mayor participación a nuestros vecinos en los órganos de decisión de nuestro pueblo. Desde nuestro grupo propusimos algunas modificaciones sobre lo que se había planteado y propusimos la incorporación del Foro Ciudadanos como herramienta básica para que los temas de mayor preocupación pudieran contar con un instrumento ágil para tratar temas como la conservación y puestas en valor de nuestro patrimonio, la morita, las cuerdas de la figura, o la problemática del agua o el arreglo de la cartera del castaño y cualquier otro de interés vecinal. En este sentido, se ha incluido el artículo 31E, que ya aparece en la FE, que define lo que es el Foro Ciudadanos, aunque entendemos, y de hecho lo hemos hablado esta mañana, que por un error de transcripción no se ha incluido, y pedimos por ello, la inclusión de los artículos referidos a las iniciativas y convocatorias de este foro, que sería el artículo 32B, en función del 32 de la FEM, y en lo que se refiere a lo que es el propio desarrollo del foro, el artículo 33B, sería lo que tendríamos que incluir, que es el 33 de la FEM. Y además, según hemos estado comprobando, el artículo 32B nuestro, habría que eliminar el punto B, que habla del Consejo Territorial de Participación, cuando no tendría sentido. Dicho eso, este instrumento puede ser muy útil, pero tal como comentamos en Marte en la Comisión, hay que intentar darle la mayor difusión posible, puesto que de nada vale tener este instrumento si los verdaderos protagonistas de él lo desconocen. Encomendémonos todos a la labor de darle difusión para que sea utilizado por nuestro pueblo. Hemos de señalar la buena disposición del José Itucruz como delegado, y del equipo de gobierno para incluir nuestras propuestas y las del Partido Popular. Por ello, y valgando, una de las máximas de nuestro programa electoral, que era la máxima transparencia y la máxima participación de nuestros vecinos, vamos a votar a favor del regamento. Muy bien, en línea el portavoz del Grupo Popular. Bueno, resaltar hoy que hoy damos un gran paso, ya reclamado, como ha dicho el señor Cú en años materiores, un gran paso en la participación ciudadana. Y yo creo que eso es lo fundamental de esta tarde. La participación ciudadana en la toma de decisiones municipales. Estamos estableciendo que es una aprobación inicial, y esperemos que finalmente, tras su trámite y demás, cabe en esa aprobación definitiva. Un reglamento que son unos cauces estables para darle voz a los vecinos, incluso, yo creo que he de mencionar, como aparece incluso a los menores de 18, porque a partir de 16 hay ciertos cauces que pueden usar, para dotar una mayor voz aún a esas asociaciones y a esas entidades municipales. Damos, por tanto, mayor protagonismo al ciudadano, más allá de los procesos electorales, para que puedan tener esa presencia más activa en lo que es la política municipal. Este reglamento permite escuchar o recibir información sobre temas que afectan a distintos colectivos locales. Como habéis dicho en nuestras intervenciones, en la comisión informativa, creo que todos estábamos en el mismo camino, se realizaron esas rectificaciones, se añadía aquel foro ciudadano, todo porque estábamos con la idea, yo creo, de unanimidad, de facilitar todo lo que sea esa participación y esa transparencia municipal. Se trata, como ha dicho el señor Cruz, de un reglamento modelo, pero con esos retoques que se le han dado, creo que es suficiente para dar cabida tanto a ese vecino, de forma individual, que solicita información, como para aquellos colectivos que demanden o quieran someter a debate asuntos de interés municipal. Y por todo eso, este reglamento cuenta, por supuesto, con el apoyo y el voto favorable de este grupo municipal. Esto es lo que no solamente procedemos a votación, entendemos votos a favor, desde la aprobación del reglamento, pero con la unanimidad, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del 10, que como sabéis, es la propuesta de la Fundación Casa Vieja relativa a denominar una calle del municipio con el nombre de Manuel Quijada, protagonista de los sucesos de Casa Vieja, asesinado en el caserón de Seidedo en el año 33. Bien sabéis que, bueno, que con la nueva Fundación Casa Vieja 33, la nueva composición de la misma, decidimos que casi todos los asuntos de memoria histórica pasaran por ahí, se aprobaran dentro del marco de la Fundación, y que el Pleno, en todo caso, refrendara esas decisiones. El pasado día 8, pues la Fundación se reunió, que en uno de los puntos de orden del día estaba la denominarización de la calle, era una iniciativa de la Fundación, y también era una propuesta de la familia, que había hecho oficialmente el inicio del expediente para ellos. Lo único, no pude estar presente en la Fundación, pero mis compañeros me tronaban que lo único que quedó pendiente fue una propuesta de Pepe Capita, en el sentido de que la calle que se pudiera poner para Monarquijá pudiera estar dentro del marco de la zona donde están otros nombres, como los de María Libertaria, Francisco Cruz, etc. Ya se había adelantado algo a la familia de cómo lo veían, porque además lo que proponía Pepe era que un trozo de la calle Traviesa se sustituyera por el nombre. Estuvimos mirando y afectaba a unos 8 o 10 vecinos, y la otra propuesta, que era la calle Alcón, solamente había un vecino y es mucho más cómoda. Llamamos a la familia en estos días, que fue el lunes o el martes, y nos dijo que ellos, por cercanía a donde viven, porque ahora viven todos prácticamente juntos en la misma zona, y por cercanía preferían la calle Alcón para cambiar el nombre, ¿no? Entonces yo pongo, bueno, la propuesta está aprobada en la Fundación, pero no así que sea la calle Alcón. Yo veo que a ustedes mismos les deis el visto bueno. Y además voy a deciros que está previsto que la inauguración de esta calle sea dentro de las actividades de los sucesos de los 87 aniversarios y de los sucesos de los 88, perdón, del próximo enero del año 21. Pues, si, os trasladó la propuesta y no sé si tenía algún inconveniente que sea esa calle, no sea la otra. ¿Vos? Podéis intervenir, os pensamos por orden, María José, pues yo felicito a la familia ya que fue una propuesta pública que la familia ha trasladado a través del documental de Canal Sur que se estrenó en el teatro y es un compromiso que se llevó a la Fundación Casas Viejas y por una vida, como bien ha dicho el señor alcalde, pues ha sido una resolución favorable y unánime, ¿no? Y bueno, pues felicito a la familia de la enhorabuena. Manol. Desde nuestro grupo estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que surgió en la última reunión de la Fundación Casas Viejas, si bien de nuestro grupo estaríamos de acuerdo con la familia y que fuese la calle Alcón para que conoce y nos congratula que se obre la memoria de aquellas personas que tienen su vida por defender la libertad. O sea, mucho a que se hace justicia por uno de los vecinos asesinados de los sucesos del 33 y desde nuestro grupo proponemos que se añada en el lugar más visible de esta calle una placa con la reseña histórica de Manuel Quijalapino para que nuestros vecinos y turistas que nos visiten puedan conocer la historia de esta víctima de la lucha por la libertad. En concreto y previo visto bueno de la familia entendemos que se debería de incluir en esta placa el texto que consta en el libro Los sucesos de Casas Viejas crónicas de una derrota del historiador local y además ya medalla de oro de nuestro pueblo don San Luciano Gutiérrez Baena y que dice así voy a leer solo un poquito punto 5 Manuel Quijalapino nació en Casas Viejas en 1911 era miembro de la juventud de libertaria con Pepe Pilar y Gallinito entre otros era aficionado a la casa y a la gría de perro trabajaba en el campo como jornalero vivía en el patio cantalero donde fue atrapado la tarde del día 11 al ser reconocido por los dos huelos civiles supervivientes como uno de los asaltantes del cuartel Salvo y García indicaron al teniente Artal y a los suyos que Quijal que vivía muy cerca del puertel había sido uno de los asaltantes al ser detenido este confesó que la escopeta con la que había participado la había escondido en la casa de su puñado Luis Barberán Malueño que vivía en la calle en la luz y que también fue detenido pero bajo la custodia del teniente de la Guardia Civil Cayetano García Castellón lo que le iba a salvar la vida posteriormente fue conducido por Artal al caserón de Ezeideo y cuando la familia de este se negó a entregarse el teniente Artal envió a Quijal para que los convenciera murió calcinado en el caserón sigue haciendo una descripción incluso da una versión de Tano Ramos yo creo que incluso se podría hablar con Salvo para que nos hiciera una pequeña síntesis pero entiendo que ya que ponemos la calle de una persona que falleció en los sucesos el turista que venga o incluso la gente joven de nuestro pueblo es bueno que sepa por qué esa calle se llama así ¿entiendes? y creo que león es nuestro voto es lógico va a ser positivo el único problema que veo la idea es muy buena el único problema que veo es la capacidad de síntesis del texto para acoplarlo al espacio yo me refiero pero yo me refiero Antonio como fuera como hemos hecho por ejemplo sí un panel el azulejo lleva las fotos de Manos Quijada el nombre de Manos Quijada y el logoteco tiene que ser un panel porque a nivel azulejo quedaría un panel informativo y que se continúe lo que hay de otros paneles y cualquiera que llegue y cualquiera que llegue lo hace digo se puede hacer se puede hacer como los mayores de los sucesos que llevan ese código pero cuando se falta el QR claro que da una información más completa pues nuestra parte no hay problema nosotros tampoco yo creo que era añadir eso que él ha dicho y en cuanto a la intervención sí es decir nosotros evidentemente estamos de acuerdo en todo lo que se ha expuesto lo que sí que teníamos una duda y creo que con la intervención que ha realizado al principio el señor alcalde pues precisamente eso era un poco lo que la intervención que nosotros traíamos aquí porque como la propuesta parecía como una unidad de sus miembros y bien has explicado que aunque yo tampoco estuve en esa fundación porque no soy miembro también falté pero sí me comentan los de mi grupo que efectivamente que se quedó un poco así como que no se sabía finalmente qué lugar se iba a quedar entonces por supuesto para nosotros significa mucho el nombre de esa calle tiene un sentido refrendar lo que diga la fundación yo creo que es fundamental pero yo lo que quiero es que aclaremos si realmente es con unanimidad porque es que yo creo que es que no se llegó a esa unanimidad en cuanto al lugar pero quedó pendiente quedó pendiente de que se iba a hablar con la familia de consultar a la familia que cuando habla de unanimidad parece que se acordó ese día y es que quedó así quedamos en que se le iba a preguntar a la familia si estaban de acuerdo en cambiar de sitio y además y además Bebe puso aquí y es cierto que muchas ciudades muchos pueblos pues en el mismo barrio pues hay muchas calles de víctimas muchas calles de entonces como allá arriba ya había como dos o tres calles referente a los sucesos de Casa Vía era hacer como un circuito en el mismo barrio para no ¿sabes? para no desvisa lo de cambiar la calle traviesa que se le traba a las familias por calle Valver Quijada pero la familia prefirió llevar calle Alcón además hay un tema en línea que el siguiente está claro que hubo más víctimas de los sucesos tenemos que homenajear todos los que podamos y tenemos un problema en el diario entonces lo de Valver Quijada hacerlo allí al final allí tampoco tienes más calles el próximo ¿dónde lo pone? entonces quizás así también deja un hueco más yo lo que entiendo que la fundación lo que apoyó por unanimidad es trasladarle el deseo que la familia eligiera y así lo hicimos estaba presente la delegada de Monitorio yo hablé con la hija mayor con la nieta mayor de Valver Quijada el pasado lunes y le propuse lo que había ocurrido en la fundación la alternativa que había y directamente pues ella lo habló con su gesto y dijo que ella transfería la zona aquí ¿vale? muy bien pues muchas gracias ya se ha dado cuenta el tema de la calle pasamos a a la parte al punto de mociones la primera de ellas sería la moción del grupo de Izquierda Unida sobre el virus del mosquito del Nilo lo expone la portavoz María José Grimar que concedan hasta que voy a pasar la lectura voy a decir lo más importante de la propuesta para que se incluya ¿vale? pues en la condición de motivo el virus del Nilo ha provocado a la sexta víctima mortal en Andalucía en las provincias de Sevilla y Cali donde va a ser se han producido tres fallecimientos por mediojovences de falitis que ataca al cerebro y a la menina en cada una de estas provincias el brote sucio hace un mes en Coria y en Pueblo del Río dos localidades de Rivereña y de Alguadalquilí cercanas de Sevilla mientras que los tres últimos fallecimientos han producido la provincia de Cali la población de los municipios más cercanas a la rodilla de Alguadalquilí está bajo alerta para evitar los mosquitos por la mañana y al atardecer pero la cifra de 70 caballos afectados en todas las luces de la ciudad denota la sanción real del virus el primer brote mortal del virus es el virus registrado en España el virus es transmitido por el mosquito del género culés un mosquito común en nuestro medio y provoca un 0,1% de las muertes de los infectados un 1% de inflamación en la peneje y en el cerebro un 20% de cierre controlable y un 80% de asistomático según la organización de la salud la educación de Cali a través de la delegación de medio ambiente de este alistamiento puso en marcha una campaña de fumigación de la especie en la primera quincena de agosto y hasta la fecha se sigue monitorizando la zona periurbana del pueblo haciendo seguimiento de largas y zonas posibles de riego desde este ayuntamiento a través de redes sociales se puso a disposición de la ciudadanía las medidas preventivas de autoprotección siguiendo en todo momento el plan de actuación de medidas preventivas de la Junta de Andalucía con fecha el día 14 de septiembre este alistamiento la delegada de medio ambiente mantuvo una relación en videoconferencia con la Junta de Andalucía con los alcaldes de Cali asistieron las puntuaciones que las asistieron y Ana Mestre asistió a Ana Mestre con los delegados de medio ambiente y salud de la propia Junta además de los alcaldes alcaldes de las Andas Puerto Real también se incluyó en ella informó de que Medina junto a Alcalá y Benarrujo se inició una zona de riesgo hasta el centro del mino aunque por el momento no tengo respuesta a la lista de delegación del flote de eliminación de pincel y si van a ayudar económicamente a los instrumentos para tratar la eliminación del cajo urbano en lugares de riesgo por ello el grupo municipal Izquierda Unida propone el pleno de adopción de la siguiente primero instalar la delegación competente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cali a llevar a cabo tareas de fumigación en la zona más propensa a la presencia del bosquito en nuestra localidad haciendo especial hincapié en las zonas verdes y húmedas o al menos no estar de recursos suficientes a los ayuntamientos para llevar esta tarea a cabo dar traslado a estos acuerdos de estos acuerdos ante la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía como la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía y la provincia de Cali bueno pues aprovechando esta moción voy también a informar y detallar las distintas actuaciones que la moción intenta también describir que está llevando a cabo pues este ayuntamiento a raíz de de la reunión y la conferencia que tuvimos los alcaldes y en realidad nos pusimos en pie de reclamación de este plan de la actuación de su obligación puesto que una febrera con el COVID hemos hecho un esfuerzo ya no solo económico sino físico social y todos los ayuntamientos estamos poniendo nuestro reglamento de arena y dado que es un problema de salud pública los alcaldes piden actuación de la Junta de Andalucía que nos ayude a esa actuación porque ya es un tema que se trata de salud pública ellos insisten que tiene que ser actuación de las entidades locales pero ya sabemos cómo están las entidades locales y como he mencionado en la en la moción la diputación de Cádiz ha puesto en marcha toda la actuación incluso se ha reforzado desde el minuto 1 que empezó la explicadura en lo que es la comacia de las andas hay una coordinación entre diputación la empresa especializada y la delegada de medio ambiente en este caso que soy yo incluso tarde noche no hay ofrema horaria para que nos atienda pues lo que es la preocupación hombre es importante porque es un problema de salud pública se sigue monitorizando y la diputación de Cádiz también nos trasladó en esta semana un informe que también facilita en caso de un interese de que el informe técnico dice jurídicamente que es un problema de salud pública y que corresponde a la competencia de la Junta de Andalucía así que yo puedo decir si tenía alguna duda pues nada muchas gracias yo quiero añadir María José que esta mañana ha habido Junta de Gobierno de la Comunidad de Municipios y todos los alcaldes de la Conforma pues estamos de acuerdo en que tenemos que estar unidos frente a este problema y que se ha convocado de forma urgente el próximo viernes otra Junta de Gobierno en Paterna vamos a hacer una reivindicación conjunta de todo porque prácticamente aparte de bueno Magen no está en la misma unidad aparte de Medina de Melú Paterna también está afectada Alcalá está afectada a Oce del Valle incluso por toda la zona de agua que tiene entonces se van a convocar los medios a hacer una reivindicación conjunta por parte de todo el alcalde de la Mancomunidad el próximo viernes para que lo tengáis para que estéis informados intervenciones Andalucía por sí vamos a mover es evidente que este nuevo problema que nos afecta directamente y que ya hemos visto en pueblos cercanos que ha causado víctimas tiene muy preocupado a nuestro vecino desde Andalucía por sí no coincidimos en la preocupación que Izquierda Unida presenta a este pleno si bien entendemos que como delgada y medio ambiente esto un poco es de cara a la galería puesto que tal como la misma moción señala y tal como ya se ha informado por redes sociales que este ayuntamiento con la ayuda de la diputación ha realizado trabajo de prevención sobre este problema y está a la espera de recibir la respuesta de la Junta teniendo en cuenta que solo hace 10 días de la reunión de la que la exposición de motivos habla aquí nos parece correcto y legítimo pedir a la delegación competente de la Junta puesto que por normativa en el artículo 15 de la ley 2 barra 1928 del 15 de junio de salud de Andalucía se determina que es obligación de la Administración Sanitaria Pública de Andalucía la vigilancia y intervención en la epidemia epidemiológica frente a brotes epidémicos y situaciones de riesgo de enfermedades transmisibles o no transmisibles pero vemos que cada vez que hay un problema la solución pasa por delegar las responsabilidades en otras administraciones y más si es de otro con los políticos podemos pedir ayuda a la Junta pero también es verdad que la ley también recoge claramente en el artículo 25.2 J de la ley de base de régimen local 7.1985 de abril que el municipio ejercerá en todos casos como competencia en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en la materia de protección de la salubridad pública hago un inciso aquí porque yo desconozco el informe que ha elaborado la diputación pero si es verdad que eso es lo que dice la ley por un lado la Junta es responsable de todo lo que se llama epidemia y el Ayuntamiento es responsable local también de la salud pero ya les digo que no he visto el informe es decir según nuestro grupo podemos pedirle financiación ayuda o incluso medios a la Junta y tendremos toda la desintimidad para hacerlo pero es evidente que nuestros pueblos vecinos ya han tomado la iniciativa con fondos propios pero es evidente que nuestros pueblos vecinos ya han tomado la iniciativa para luchar contra ese problema y aquí según sus propias afirmaciones públicas su función ha sido puramente de coordinación entendemos que para temas tan importantes donde la salud está en riesgo debemos de asumir los trabajos necesarios con fondos propios independientemente de pedir a otras administraciones las ayudas pertinentes como nos consta según lo que ustedes nos dicen que estáis haciendo correctamente aun así vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida porque cuanto más ayudas nos presten mejor para nuestros pueblos vamos a votar a todos muy bien Elvinia por favor yo antes de nada solicito a la declaración de mi mente que haga traslado del informe de la diputación tanto a los grupos políticos de los deportes como los pueblos de los pueblos bien evidentemente el grupo municipal también comparte la preocupación por el tema del virus del virus pero nosotros vamos a partir de lo más básico para el ser llevamos tres años la diputación provincial que venía haciéndolo durante casi treinta años en los meses de mayo y junio fumigaba para cortar el ciclo de reproducción y atacaba directamente a la edad cuando la diputación pertenecía o estaba agentada por este grupo 130.000 euros era lo que se gastaba la diputación en este tipo de tratamiento la fumigación tiene que ser terrestre y aérea si se quiere combatir de verdad las zonas húmedas porque evidentemente con la terrestre no podemos entrar en esa zona de edificios en el 2018 no se fumigó esos son datos que están ahí en el 2019 se realizó en septiembre y solo con medios terrestres en el año 2020 es cierto lo he comentado en agosto diputación fumigó pero solo de forma terrestre y cuando ya no existen larvas si no estamos hablando de los moquillos por tanto las consecuencias que hay hoy de la fiebre del Nilo parten de los datos que acabo de dar en cuanto a la delegación de salud yo creo que hay que diferenciar un poco las competencias de la delegación territorial en este caso como ella habla de medio ambiente que nada agricultura ganadería que ejer de salud sostenible o la delegación de salud la competencia en salud y la pública como ha tenido y ha dicho el portavoz de la provincia por sí es de los ayuntamientos por mucho que el informe jurídico que ha planteado diputación trate de darle vueltas a las normas para reinterpretar normas o rebuscar para tratar de dar competencias a otros al final acabamos en lo mismo la competencia de salud de la provincia pública es de los ayuntamientos si bien es cierto que la diputación tiene en caso de municipios menores de 20 mil habitantes como es el nuestro asume esta competencia ¿vale? en este caso como municipio favorito de ahí que se incida en que la diputación y la diputación es la que realmente tiene que tomar como competencia este asunto la delegación de agricultura no puede hacer nada no puede hacer nada porque es solo para tratar lo que son las plagas forestales o déficos sanitarias y dar las autorizaciones que constan autorizadas desde febrero para fungar creo que el vencimiento era el 15 de septiembre justo un día después de la reunión que se tuvo es cierto como ha dicho María José que en agosto se tuvo el 9 de agosto creo que perdón sí el 9 de agosto fue cuando el 9 de septiembre es cuando salud después de haber pasado de la delegación de agricultura en este caso de alguna manera ver y percibir que existe un montón de contagios que el mismo está se le da traslado por competencia a la delegación de salud y es la delegación de salud con un criterio ya puramente sanitario abre el protocolo que se abre a partir del 9 de septiembre y precisamente ese lunes es cuando se hace esta reunión que vosotros bien sabéis que en esa reunión se hablan de dos fases la fase primera que es donde carga todo sobre el ayuntamiento los entes locales donde se toman esas medidas que tienen que hacer los ayuntamientos y en la fase segunda que digamos el plan de actuación quizás más a largo tiempo para la delegación pues bien yo quiero decir que evidentemente en esta moción solamente se está hablando de pedirle competencias a la Junta y yo creo que estamos obviando el papel tan importante que tiene la diputación yo me gustaría dejar constancia de este alta de por ejemplo la campaña de este año de fumigación a la que ha hecho referencia la portavoz de Andalucía por sí al defender la moción esa campaña se ha realizado en agosto y como repito ya lo tenemos largo así que la efectividad de la medida ya no es la misma pero por otro lado quiero decir una cosa para este trabajo de fumigación se presentaron seis empresas la oferta que cogió la diputación fue la más barata casi 31.000 euros de diferencia bajada de precio ¿vale? el presupuesto estaba en unos 120.000 y se cogió el que estaba en bajada de precio el 31.000 el más barato dentro de las ofertas que se podían hacer tú podías ofertar el tratamiento terrestre el aéreo o los dos bueno pues por tanto solo 15.000 euros se podían haber hecho los dos y hubiésemos tenido otro tipo de tratamiento por eso yo creo que en este punto es importante acercar bien quien tiene competencia en todo esto creo que con la salud como ha dicho el portavoz de Andalucía con la salud no se espera y aquí ya estamos topando esa parte ¿vale? y la diputación fue la que le dio 100 puntos precisamente a esa empresa que solo tenía diputado el tratamiento terrestre ¿vale? por todo esto nosotros estamos a favor de la moción porque evidentemente es un problema pero queremos añadir un primer punto a esa moción que es exigir a la diputación con competencia en salud unidad pública en municipios como el nuestro de menos de 20.000 habitantes que fumiguen de forma terrestre y aérea y que estos trabajos se realicen de forma adecuada con tratamiento en la jama y que se realicen en mayo y junta que es cuando se corta el ciclo de reproducción nosotros con esta enmienda no tenemos ningún problema en hacer la votación a favor para completar para pedir a quienes competencia y a los que no son competencia que ayuden en la medida de lo posible y hay una parte que es eliminar los últimos tres renglones de la exposición de motivos María José porque esa respuesta que es el estamento no tenemos respuesta de la delegación y demás porque ese plan de eliminación esas ayudas económicas evidentemente en las delegaciones no van a estar ¿vale? por todo lo demás yo creo que quedaría perfecta la moción incluyendo a todos incluso los que ahora mismo no tienen competencia pero que se las tienen que asumir quien la asuma pero yo creo que debemos pedir desde el primero que está por encima de este ayuntamiento ayuda en cuanto a esta problemática ¿vale? antes por la confianza cuando le di el turno de palabra sobre la calle al grupo socialista ahora el tema de la moción de la izquierda María José ¿verdad? ¿de la confianza hermana? por supuesto nosotros vamos a votar a favor no podría ser de otro modo cuando precisamente nuestro municipio está situado en el centro de la zona de mayor riesgo me consta que desde este ayuntamiento entre la delegación de medio ambiente y la de 10 y obras con la ayuda de la licitación provincial se han coordinado distintas acciones para tratar de combatir dicho problema pero necesitamos ayuda y ayuda especializada para afrontar problemas como este y tantos otros cuando sobrepasan el ámbito municipal muy bien entiendo que hay turno de réplica por parte del grupo que ha propuesto la moción sí vamos a ver a explicar claro cuando he puesto o he necesitado hacer víctima de intervención pues te han quedado detalles que algunos ya desconocen y yo te voy a explicar es una moción modelo que presenta los grupos de IU es verdad y tú dices que consta la videoconferencia y los planes de actuación de fase 1 y fase 2 y tú misma lo has reconocido y ya fase 1 lo hemos puesto en marcha pero es que ella misma por eso lo quiero yo eliminar la última frase se compromete en esa videoconferencia de hacer la consulta si va a haber actuación por parte de ella o no al final de la videoconferencia y no ha respondido yo no la invento que ella te compromete y no ha habido respuesta por eso yo no veo delimitando luego como dice Antonio pues se mandó a un I para hacer fuerza y pedir ayuda que bien nos vendrían también se estuvo averiguando si los empresarios de los arroces habían también puesto se habían puesto fumigar y demás porque me podían decir bueno si el arroro es mío también que ellos pongan su renta llena a mí me consta por la empresa que esos empresarios han hecho también fumigación aérea porque aquí todo el mundo no me escuchaba fumigación aérea quiero hacer también hincapié en qué diferencia hay entre la aérea y a pie yo no estaba en el 2018 también insistí estaba en la oposición y no era delegada de Medio Ambiente pero cuando llegué en el 2018 y me enteré el procedimiento que llevaba esto yo me anoté que en febrero del 2019 y 2020 se tenía que pedir a las ayudas a la diputación y llegando febrero de la primera quincena se solicita la actuación de la delegación de Medio Ambiente la fumigación para cuando corresponda por aire por aire porque se ha dejado de hacer y yo te hice una cosa Dani él coincide con Mario el delegado de Medio Ambiente de la diputación de Dani queda de pie es más efectiva y además los tratamientos que está poniendo son biológicos y además para la captación de larva que se monitoriza eso es mejor que el aéreo porque ellos van monitorizando y van eliminando esas larvas ¿vale? luego referente a los platos que tú has dicho que hubo una disputa en esa videoconferencia y a mí me consta porque el delegado Mario lo dijo y a nosotros los delegados de Medio Ambiente de cada ayuntamiento recibimos ese informe el periodo de fumigación que se aplica a la actuación vino dictada por Daniel Sánchez el delegado de Medio Ambiente a Mario y Mario la trasladaba a nosotros y es cuando la empresa se ha puesto a trabajar y que las actuaciones se siguen haciendo la empresa sigue publicando pero niña no se ha dejado de fumigar y yo no veo de aquí también un punto de la moción yo veo que está muy completa la verdad yo igual que dice en principio no es que también es de entidad local nosotros no estamos diciendo que no sea mejor competencia nuestra pero igual que está fumigando en Sevilla en el pueblo de Sevilla que aún está puesto su palito de arena a nosotros nos puede ayudar un poco y hacer un poquito de esfuerzo de todos modos ella no ha contestado entonces pues no echa la pelota a uno y a otro pero si echamos la pelota a la diputación porque no está nuestro color es que no se trata de uno ni de otro en salud pública la diputación está poniendo una parte y estamos pidiendo que ellos pongan una otra parte que no nosotros como ayuntamientos veremos que actuaciones haremos bajo la coordinación de todos los alcaldes y con coordinación de la ONU de diputación que actuaciones le vamos a llevar a cabo muy bien procedemos a la votación de la moción voto a favor Antonio si me permite antes de eso porque el voto depende un poco de si va a añadir el punto uno de solicitárselo también a la diputación que es la competente en salud pública entonces yo como mínimo te digo si quieres dejar las tres frases que es el contexto del antecedente pero si que por lo menos si la preocupación realmente de tu moción es buscar que alguien que esté por encima de nosotros nos ayude sea el que sea venga el dinero de diputación de la Junta o de quien sea debe de darte igual añadir que también se lo pedimos a diputación o te lo vea ¿eh? Grupo por grupo grupo tan ocio por sí a lo que la moción es mía pero qué opináis vamos a ver quien propone la moción abre la opción de recoger lo que la portavoz del Grupo Popular acaba de exponer o sea no solamente instar a la Junta sino también instar a la diputación voy a consultar a los grupos ¿qué le parece? Manolo vamos a ver yo desde nuestro grupo entiendo lo que comenta el Grupo Popular y creo que no hay ningún inconveniente en que se le pida a la diputación que a un interno de los recursos es lo que yo he dicho en la primera posición aquí yo soy partidario de que pedirle hay que pedirle a todos los que estén por encima nuestro porque normalmente tienen más que nosotros aunque nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad ¿vale? entonces si le pedimos a la diputación no perdemos nada perder no perdemos nada es mi opinión ¿qué puede ocurrir? que no es lo mismo no es lo mismo pero que conste que nosotros le estamos diciendo que queremos una menor un inficio que no sé como delegado de medio ambiente el tema de la fumigación aérea me consta que había otro problema y casi incluso francamente de salud pública o de usted para los colegios yo no soy experto en fumigación pero lo que he leído entiendo que la fumigación trae unos problemas añadidos que quizás no traiga la fumigación que hace por nuestra parte de hoy estamos conformes en ampliar si tú ves bien la respuesta que hace bien te decimos es más vital pedirselo a ella que si no nos dé diputación pero lo que sí queremos es ese compromiso de que todo es decir como ha fallado alguna vez lo que queremos en el compromiso es decir bueno nos ayudas aquí pero que el año que viene tú nos unigas que no queremos vernos otra vez en esta situación es un poco a la diputación si puede nos ayuda pero realmente lo que yo te hago en mi mente es decirle que lo que quiero de diputación es exigirle que se comprometa a fumigar que este año ya ha llegado hasta aquí bien pero que el año que viene que esté aquí al lado del ayuntamiento que es que nosotros sí que nos podemos adoptar y fíjate que estamos hablando de que se están dando unos tratamientos valorados en 120.000 euros es que es una cantidad que la entidad local es que no puede no puede adoptar antes del mini entendemos perfectamente antes de que ponga el barrio grupo socialista nos confundamos los dos tipos no dos tipos de tratamientos sino las actuaciones sabemos lo que ocurrió con los mosquitos menos el año pasado llegó tarde la licitación de la diputación y no se sumió este año lo ha hecho ha puesto los recursos oportunos y se ha hecho y se ha notado el mosquito del Nilo es otra cosa añadida la diputación evidentemente se le puede pedir desde este pleno que también ofrezca recursos como si hay que pedirle al gobierno de España o a la comunidad europea hay que pedirle a quien sea yo estoy de acuerdo con Andalucía por decir pero que una cosa no mezclemos en la licitación si ha costado menos tú sabes cómo va el proceso de licitación en la administración tienen que coger la parte más barata bueno en definitiva lo que quiero decir es que la diputación ha cumplido no vamos a decirle que cumple el año que viene hoy cuando la Junta aún no ha puesto nada entonces nosotros no nos negamos a añadir eso que la diputación también eche un cable que lo primero lo primero pero que la Junta también eche algo de cable o sea que no ha puesto ningún mérito todavía vamos a tenerlo en cuenta vamos a tenerlo en cuenta y la diputación ha fumigado este verano lo que te quiero decir vamos a pedir a todos lo que yo quiero estamos sondeando me queda lo que te quiero decir es que tú dices la Junta no ha puesto no ha puesto porque es su competencia cuando ella saca el tema de Sevilla la diferencia porque precisamente esta mañana está hablando un del delegado para que me lo explicara en Sevilla ¿por qué actúo? porque ellos no tienen ese plan de actuación anual que tenemos nosotros en Sevilla no existe eso entonces claro ¿cómo lo hacía? redactaba que ese plan no podía por eso actúa de forma excepcional la Junta en el tema por lo que ha sacado el tema de Sevilla pero no es nuestro yo creo que excepcional es lo que tú dices de Sevilla y lo que está ocurriendo aquí porque ya esto viene después del fumigado normal esto es otro problema añadido ¿es excepcional? es y si hay que hacer un plan excepcional y que la administración es competente aporte recursos hay que hacerlo no podemos esperar a que si la diputación ya la tiene en la provincia de Jaén yo como Junta no lo meto porque esto no es el fumigado normal esto es excepcional terminamos con la portavoz del grupo porque dice simplemente desde nuestro grupo esto es un problema de salud pública que afecta a nuestro pueblo y nosotros se lo pedimos a la diputación a la comunidad europea y a quien haga falta lo que queremos es que nos solucionen este problema de nuestro pueblo así que ningún inconveniente por incluir bueno pues el coche en alta que vamos a incluir instalar la diputación de calle de la delegación de medio ambiente de la actuación el fumigue bueno pues es que el fumigue y y dos de recursos el fumig... el aéreo terrestre o solamente terrestre no vamos a especificarlo que los técnicos ven conveniente el fumigue en los meses de mayo y junio que haga un plan de actuación de fumigación bien entonces vamos a... y los que se creen que tampoco deberíamos de ponerlo porque los expertos son los que saben por lo que hay que haga un que dos de recursos para una fumigación excepcional como motivo del mosquito el mismo vamos a proceder a la votación votó a favor incluyendo todos los cambios que... entendemos la moción de Izquierda Unida aprobada por la unidad pasamos a la siguiente moción también del grupo Izquierda Unida relativo a la moción para la mejor y el fortalecimiento de la atención primaria sanitaria de Andalucía lo expone su portavoz María Ofrégui María bueno es una moción también modelo de los grupos de Izquierda Unida que nos está presentando en muchos ayuntamientos que concheñazca toda la situación de motivo y la moción completa y voy a la propuesta de acuerdo el tal Consejo de Gobierno la Junta de Andalucía a fortalecer el servicio de atención primaria del Estado a través de las contrataciones de más personas sanitarios de forma inmediata reportar los servicios de atención telefónica sanitaria dotando de más recursos personal y materiales para reducir los tiempos de espera de las respuestas a las personas y usuarias reducir los tiempos en espera para ser atendido por su médico o doctora de cabezera hasta cualquier patología reducir los cupos pacientes médicos a fin de aumentar el tiempo de atención a cada paciente aumentar el personal de rastreo ante los nuevos brotes del COVID-19 crear de forma inmediata circuito doble de acceso en aquellos centros de salud donde anteriormente no se hayan podido constituir como adoptar en los casos excesos necesarios de las dependencias públicas de garantizar este doble circuito asumir la tarea de desinfección de cada consultor y centro médico mantener la titularidad pública de la gestión de los servicios que no han sido externalizados proceder a rescate tanto de aquellas concesiones de entidad como a rescate de aquellos cuyos que estén cumpliendo gravemente los prególogos de condiciones establecer zona básica de salud central de pertenida habitantes brindar atención primaria con un 25% de gastos sanitarios en los presupuestos para la sanidad y de atrás de los presentados por los funcionarios de gobierno de un estado de anunciar con la de un estado de anunciar la delegación de salud de la provincia de salud y familia a la FEC y a la FAM también añadí pues que se está presentando como he dicho en todo el ayuntamiento que ahora más que nunca como consecuencia del COVID-19 por falta crónica de recursos la situación es caótica las consultas llevan un año ya llevan saturadas pero están más desbordadas que nunca por la cantidad enorme de pacientes que hay que atender con el caso de recursos y la falta de desfilecección que se dispone ahora mismo con la demanda existente y que se ha convertido en un desastre sin tiempo para poder atender al elevado número de pacientes que lo precisan para pedicitas para respuestas retrasos en la atención de PCR en los resultados de esos PCR los médicos de familia piden y solicitan pues que los salarios se igualen a los hospitales puesto que están doblando turnos mañanas y tardes el sistema no está pagadalista y estamos igual que todo lo que conlleva lo que ha traído el COVID-19 que ninguno estábamos preparados para el COVID-19 y el sistema está claro en redes en la calle y en vecinos y vecinas incluso a nivel local que el sistema no es capaz de absorber toda la demanda es por ello ahora más que nunca que es imprescindible y un ente pues implantar más asistencia de la atención primaria para que los facultativos puedan trabajar más horas y que todo se remunere adecuadamente y que todo al fin y al cabo repercute en los pacientes Muy bien Intervención en Andalucía por sí Desde nuestro grupo queremos comenzar haciendo un inciso sobre esta moción creemos que faltan en la exposición de motivos que no ha ido por temas de tiempo María César y Grimaldi creemos que faltan en la exposición de motivos las alusiones pertinentes a los recortes que realizó la expresidenta de la Junta doña Susana Díaz tanto en sanidad como en educación no sabemos si esa omisión ha sido un lazo o simplemente evitar la crítica a sus socios de gobierno en el gobierno de la nación o aquí en el ayuntamiento la moción según parece copiado de otra supongo que será del gobierno de la nación señores los recortes no han empezado en el PP ya venían arrastrados de estos lobos de esos lobos estos barcos no hace falta ni siquiera leer la exposición de motivos de la moción de IUP para tener constancia de la lamentable situación que venimos padeciendo los andaluces a nivel sanitario llevamos años en que cada vez se deterioran más los servicios y solo se mantienen gracias a la encomiable labor de médicos enfermeros y demás trabajadores del SAS y con la ayuda del ayuntamiento en muchos casos la crisis económica la crisis económica ha sido para los que gobernaban antes y para los que no gobiernan ahora una excusa perfecta para eliminar camas de hospitales reducir servicios y con la llegada de la pandemia todo esto se ha acentuado y además se hace incluso más visible para los ciudadanos analizada la propuesta de acuerdo que se plantea en la moción creemos que aun siendo plenamente innecesaria tal como se manifiesta en la propia exposición de motivos la propuesta 1.6 crear de forma inmediata circuitos dobles de acceso en aquellos centros de salud donde anteriormente no se han podido constituir así como votar en los casos que fuesen estar en nuevas deficiencias públicas a fin de garantizar ese doble circuito y la 1.7 asumir las tareas de desinfección de cada constructor y centro médico entendemos que en esta moción que es genérica incluso no no le vemos sentido porque entendemos que el ayuntamiento lo del tema de la desinfección ya lo viene o lo ha estado haciendo un modo propio bien incluso crear ese circuito doble podría incluso el ayuntamiento plantearse hacer ese circuito doble suponga es la entrada por un sitio o alrededor o por otro en los centros médicos desde nuestro punto de vista no creo que exista problema para que nuestro ayuntamiento de mi propio discute estas dos necesidades también lo termina incluso ya pasa por lo demás desde Andalucía por sí estamos totalmente de acuerdo con la moción y con las propuestas de acuerdo lo que se plantean en las salvedades con las que hemos realizado y vamos a apoyarlas puesto que si pedimos mejoras para nuestro pueblo como es el caso siempre vamos a estar ahí arrimando a nosotros nuestro voto va a ser a favor muy bien Herminia cortado grupo popular vale voy a modificar la intervención que tenía la que estén más cortizazos te lo agradecemos vamos a ver creo que desde el punto de vista ya que vemos que aquí estamos como la dice en la izquierda unida es una moción modelo entonces tampoco creo que haya que añadir y sumar en antecedentes de motivos yo creo que no le falta nada no hace falta hablar de los recortes de la Junta es que yo creo que es que además le sobran los primeros cuatro párrafos si hablamos a nivel municipal ¿vale? que son más de política y tal es decir aquí hoy yo creo que que la intención es necesitamos mejorar la atención primaria el COVID-19 ha dado luz a algunas cosas que teníamos mal entonces lo que no hicieron por recorte porque como bien han hecho de lo que posible ¿qué vamos a poner aquí? hablar de que esto lo que tenemos ahora lo que hemos tenido en los últimos años y tal podríamos alargar aquí un debate que realmente no tiene sentido a nivel municipal porque lo de tener que ir a los centros conceptados seguro que algunos de nosotros alguna vez le han mandado al puerto o a cualquiera de estos yo creo que ese no es el debate el debate que es de los que estamos aquí es mucho más simple y que lo que pedimos es algo más simple nosotros queremos que esa atención primaria lo que nuestro ambulatorio la gente reciba y que la gente va al hospital y tenga su medio no voy a leer todos los puntos porque todo lo que está ahí me parece que se puede todo lo que todos pensamos lo que la gente critica y demás ¿vale? pero yo vuelvo y como hoy le vamos a pedir a todos yo solo quiero en esta moción para aprobarla de verdad si realmente lo que lo traemos hoy aquí es para ese fondo por eso ella ha empezado diciendo voy a leer solo lo que vamos a pedir yo creo que eso es lo interesante entonces yo pediría eliminar los cuatro primeros párrafos que son de política de otro nivel ¿vale? que no es nuestro debate empezar en el ámbito sanitario muy preocupada ante la eminente segunda ola y empieza ahí toda esta problemática de virus y de COVID y tal que realmente es lo que a nuestros ciudadanos más cercanos les preocupa yo eliminaría esa parte para que fuera una moción realmente del pleno del ayuntamiento de Benalú o una moción general y a otro nivel y yo por pedir hoy que no quede y donde pone estar al Consejo de Gobierno de la Junta yo también pondría estar al Gobierno de España a transferir los fondos necesarios para financiar todas estas medidas y que aquí cada uno ponga lo que tenga yo creo que está bastante interesante bueno intervención de Grupo Socialista Vanessa Tirada pues nada nosotros por supuesto vamos a votar por favor me gustaría comentar que con el tema por ejemplo de lo de los accesos alternativos y todo lo demás es algo que yo he estado hablando con el director del centro de salud porque con eso me ha dicho que no se lo plantea pero que le he dicho que cuenten con nosotros en caso de considerar necesario y valorarlo y que yo creo que esta pandemia ha reflejado tantas cosas pero entre ellas las carencias que tenemos que no éramos como nos creíamos que nos creíamos España ha presumido de tener la mejor sanidad con todos los colores políticos del mundo de las mejores del mundo y ha quedado patente algo que los profesionales que trabajamos en ellos sabíamos de hace mucho tiempo la precariedad la falta de medios la falta de recursos y me permito hacer este pequeño alegato como afectada laboral en este tema y es algo que nosotros profesionales llevamos viendo tiempo indistintamente de correr político y de todo y yo creo que como tenemos que pedir para nuestro pueblo la atención que se merece en nuestros ciudadanos así que por supuesto vamos a votar por favor bueno voy a hacer un sobre turno de réplica bueno que la moción el modelo que intencionalmente no tenía nada que no había mencionar a Susana Díaz pero cuando estaba Susana Díaz no había COS-19 que si ha entrado otro porque los votantes lo hemos elegido ya podía estar corrigiendo todos los errores de Susana Díaz que también me meto en que el 70% como ya he dicho que nos vamos a los concertados el 70% de esos concertados que es verdad que aligera la lista de espera pero todo eso encarece en nuestra salida pública y tenemos los hospitales con plantas vacías y cerradas entonces menos mal que yo no gobierno en ningún sitio pero no sin diputación ni en la junta pero si os digo es verdad que hay un gobierno de coalición pero a nivel de junta pues si tú vas a correr y a tu lado no te lo vas a hacer ¿en este pueblo? pues si os digo que el 70% está en carencia de nuestra sanidad pública en el hospital y es verdad que eso también debe corregirlo bueno yo aplaudo la postura de los grupos políticos primero por no haber entrado en el debate regional ni nacional estamos avanzando señores estamos avanzando y sobre todo el consenso que se crea aquí en el sentido de que independientemente de colores tenemos dos grandes problemas a raíz del COVID que es el educativo y el sanitario y si en estos dos graves problemas que funciona todo nuestro pueblo estamos saliéndonos por la tarjente mirando quien gobierna en Andalucía el gobierno de España de la diputación vamos mal porque nuestros vecinos van a decir que somos los que estamos aquí estamos para hacer lo que hacen otros políticos entonces el otro día el Partido Popular tomó un gesto digamos entre comillas arrepentimiento sobre una decisión que en el fondo afectaba al tema educativo y se aprobó por unanimidad por la atención vale y hoy estamos en otro problema todos sabemos lo que pasa en el centro de salud todos sabemos que ha hecho el COVID y que está perjudicando a todos los ciudadanos y la gente no puede pagar cita no se lo puede atender los PCR tardan un montón de días y es un problema y la salud es lo primero vamos olvidando yo ahora que pasemos a la votación dependientemente de los párrafos que tú que concen altas eliminamos los cuatro párrafos los simplificamos y que también uno de los párrafos María José habla de que Moreno Bonilla estuvo en una entrevista no sé pero aunque se puede eliminar se eliminan todos los cuatro párrafos y que se dice también bueno que se pasa también la responsabilidad de la COVID-19 bien pues pasamos directamente a la votación y estaremos bueno votos a favor pues enhorabuena porque es importante que estemos todos de acuerdo de esto la tercera de la moción en el día de hoy es una propuesta del Partido Popular para el paseo y el acondicionamiento del carril del puerto de los chinos lo hace amor voy a leer la voz que es cortito creímos en la necesidad de adaptar todos los espacios posibles para la realización de actividades al aire libre no es mucho la superficie que tenemos en nuestro término por eso la necesidad de sacar el máximo rendimiento a nuestros lugares más privilegiados en este caso traemos a pleno la idea de acometer una pequeña inversión en una de las zonas más transitadas por nuestros vecinos siendo esta una zona cómoda segura y con un trazado más llano la idea es dar un uso más diverso al carril que va desde la Corrieta del Tajo en dirección al vecino municipio de San José Marco Finano el conocido carril por todo lo chinos este proyecto incluiría una pequeña senda peatonal paralela al carril para el tránsito de familias y paseos en bici adecuada con árboles de sombra y algunos bancos para el descanso de personas mayores y todo lo que es que lo precise además de hacer una mejora sustancial en el mismo carril adecuándolo a normativa que limita las actuaciones en las vías pecuarias haciéndolo así se garantizaría la durabilidad del firme y eliminaríamos el estar actuando cada año con una inversión en este mismo carril existen hoy hoy día varios tipos de materiales que se pueden utilizar desde pavimentos de rizos estabilizados de suelo con calo de cemento a salmigones impresos con parámetros dentro de la normativa de las vías pecuarias por todo lo expuesto anteriormente creemos que este tipo de obras son necesarias para el año así como para el día a día de nuestros vecinos leo aquí que se tomen los siguientes acuerdos que se arreglaste el proyecto necesario por parte del técnico de nuestro ayuntamiento y que se tome en cuenta para incluirlo en los futuros planes de obra muy interesante quiero decir bueno pues principalmente este es un espacio de aire libre que le toca a la Junta de Traducción obtener y me refiero a la PODE y a los cuidados de las especies existentes que es una moción muy especial y que podría haber trabajado para hacerla más bonita desde mi punto de vista como mi grupo que representa la parte ecologista pues el lugar donde está yo veo que está como hecha la ligera porque no se menciona no porque yo la veo que está hecha la ligera porque a nuestras mociones o a nuestras propuestas siempre se le pasan aquí los correctores y se debaten los puntos y la redacción por supuesto la voy a apoyar estoy a favor de que este espacio natural pero como digo no se menciona la idea pecuaria que es la cañada real de la mesa o de higuerones no se habla de la moción de conservar las especies protegidas habla de una invención para su camino rural pues hay que cocinar en un presupuesto eso querrá decir que contaremos con vuestro voto favorable para sacarlo adelante y preguntarle a la grupo popular si de conocimiento si la junta haría aquí alguna inversión económica ayuda o para recuperar este espacio de hoces saludables que si se colaboraría en la despierta en su puesta en marcha porque hasta hoy como dije en el anterior pleno solo se preocupa del corredor Bahía que me parece muy bien que está quedando fabuloso pero las actuaciones pre-urbanas de nuestra localidad pues sigue desatandida y estamos olvidados Andalucía por así Bueno yo voy a comenzar por un inciso como decía la portavoz del PP que ella venía hoy pidiendo a todos aprovechando la moción del PP aunque no está la portavoz sino está la respuesta de la moción leíamos ayer en las redes sociales del Partido Popular y cito textualmente que nada que ver la Junta de Andalucía de ahora con la anterior gobernada por el Partido Socialista ahora no me escuchan se preocupan se reúnen con nuestro representante y nos vienen a visitar dicho esto señores del Partido Popular de Berlú nos alegra que se preocupen de nuestro pueblo eso es muy bueno para todos los aquí presentes pero que la nueva Junta del PP no se olvide de que la carretera del Castaño se encuentra no igual sino peor cada día y su arreglo sí que sería algo que nada tendría que ver con lo anterior perdónen por el inciso entrando en materia de la moción creemos que es una buena iniciativa la que se plantea entendemos que la zona del puerto de Los Chinos es una de las zonas de mayor trasiego de nuestros vecinos puesto que diariamente el carril y su área de daño son usados por vecinos de las parceras que ya actúan y personas que están apaceadas para hacer deporte por lo que todo lo que sea mejorar estas vías al centrar las zonas peorales y mejorar el firme debe ser bien recibido tal como expone en este caso de amor en la moción entendemos que los acuerdos que se plantean son perfectamente tributables y que ayudarían a ampliar las zonas de ocio de nuestro municipio vamos a votar a favor de la moción muy bien muy bien en la dios tu voto es el hecho nuestro voto va a ser a favor como cualquier propuesta que se traiga que sea para mejorar y embellecer nuestro pueblo y su entorno así que a favor ¿tú no has replicado haría la voz? no no bueno simplemente según insisto en el tema de lo que respecto a la moción no la moción nosotros ya nos habíamos reunido este equipo de gobierno había estado es cierto que no está el proyecto redactado yo te lo he comentado a ti en mon privado pero para que se sepa que el equipo de gobierno ya se había sentado con la profesión Puerto de los Chinos y nos trasladó precisamente este proyecto yo entiendo que será Roberto Leo el que está trabajando más que nadie en esto entendíamos que había un proyecto ya redactado en este ayuntamiento de hace algunos años de un chico que era becario y demás de Benalud y es verdad que estaba a la hora de buscarlo el chaval está fuera está en Madrid no había dejado una copia había problema entonces no lo terminamos de encontrar y se lo comentamos al arquitecto le dijimos mira a ver si no encontramos este documento para no hacerlo doble el trabajo empezamos a trabajar ¿vale? él lo sabe ha venido la moción antes pero compromiso de hacerlo lo que tengo yo una duda es cuando te refieres porque es muy fuerte la moción en el sentido técnico no dice hasta dónde queréis llegar tengo una idea es que yo ajunté un plan en la moción donde se ve y aquí va desde la prioridad estamos hasta el cruce de la cajilla la moción en la moción una primera idea obviamente está no tiene muy resumida pero que la idea la recoge que es hacer una actuación en el carril para que no se esté actuando para que el cobase no sea un continuo problema y una senda paralela con la guita respetando todo lo que corresponde a medio ambiente eso se percute a muy bien pues votó a favor de la moción del grupo popular y este punto del día es la encuesta del acuerdo de la justa de gobierno local por la que se aprueban las fiestas locales para 2020 como ya comenté a los portavoz el otro día pues en esta legislatura el acuerdo de justa el acuerdo de fiestas locales en vez de pasar por pleno podría estar delegado a la junta de gobierno local y el pasado jueves la junta de gobierno creo que fue el pasado jueves la junta de gobierno local decidió los dos días de fiesta para 2021 es para 2021 ¿verdad? 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 a 2021 en el ámbito en el que estamos en las circunstancias en las que estamos que ya nos hemos visto en 2020 de que las fiestas locales pues no se han celebrado como como se deberían dar el proceso normalmente y que la administración pues nos daba unos plazos para incluso poder modificarlo yo creo que ahora mismo es protocolo aprobar los dos días de fiesta local para 2021 o alala celebremos pero que es un protocolo que seguramente puede que cambie ¿no? entonces ese acuerdo de justa de gobierno local designaba que el lunes 23 de marzo 22 tengo ahí está el acuerdo exacto ahí está bien certificado el acuerdo tú modificaste el día ¿no? el lunes el lunes 22 el lunes 22 de marzo que es el lunes después de la quilla con motivo de la celebración de la independencia y el lunes 26 de julio con motivo del día de fiesta después de la feria entonces damos cuenta a este pleno de de esa profecia ¿vale? continuamos con la relación de decreto de alcaldía del cuarto bimestre se da cuenta de la relación de decreto de alcaldía tenido en el último bimestre y que va desde el 736 por el que se deniega ayuda económica por no aportar documentación al 950 por el que se ordena el pago de facturas el 951 un certificado de acuerdo al otro gobierno que por error figura en el libro de decretos que ya está anulado me hace un inciso el departamento de secretaría relativo a que en cuanto a los decretos de enero y febrero de este año se dio cuenta en el primer pleno ordinario celebrado el pasado del 6 de febrero hasta el decreto número 44 de 3 de febrero se iniciaron a introducir y gestionar en la plataforma el 27 de febrero por lo que no figuraron en el pleno ordinario los decretos hasta el día 3 desde el día 3 perdón hasta el 27 de febrero no obstante la secretaria creo que le trasladó tanto a Leonardo como a María del Amor que tenía la carpeta el papel creo ¿vale? este inciso que quede constancia y me dijo oye Ángeles que fuiste a ver los decretos que nos estaban metidos en el decreto bien pues pasamos ya al punto de ruego y pregunta entonces estamos al día de de decretos sí pasamos a ruego y pregunta Andalucía por sí ruego y pregunta en relación al informe de tesorería que se nos entregó en el pasado pleno y del que ya mostró su optimismo perdona los ruegos ¿no? no, pregunte pregunte magnitudes globales hemos de decirle que a simple vista de cualquier estudiante de primero de economía estamos comparando churras con marinas al comparar un año preelectoral con un año de pandemia falta el criterio básico de cualquier comparación de economía la homogeneidad contextual pero como nos han facilitado estos datos nos gustaría que nos informaran de algunas cuestiones puntuales la primera importe de los gastos en contrataciones eventuales con desglose de los distintos programas de fomento de empleo del periodo del 1 de julio del 2018 al 28 de febrero del 2019 y del periodo del 1 de julio del 2019 al 28 de febrero del 2020 ¿tú me lo vas a por escrito? y además yo aquí lo voy a hacer un ruego que es que la respuesta a estas tres preguntas nos las remitas por escrito la segunda sería el importe de los gastos en contrataciones eventuales con desglose de los distintos programas de fomento de empleo del periodo del 1 de marzo del 2019 al 31 de mayo del 2019 y del periodo del 1 de marzo del 2020 al 31 de mayo del 2020 la tercera sería importe de los gastos de retribuciones incluidas en el capítulo uno de los miembros del equipo de gobierno incluyendo costes de seguridad social en el periodo 1 de junio del 2018 al 31 de mayo del 2019 y el periodo 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2020 como sé que no podéis tener los datos encima como he dicho vamos que la respuesta a esta pregunta nos la preguntáis por escrito segunda pregunta un momento es de otro tema la segunda pregunta y contexto sobre la marcha sobre una cosa ¿vale? como dices que el informe es poco homogéneo que se comparan dos cosas que no tienen nada que ver simplemente quiero comentar que nuestro primer año a la hora casualidad nos ha tocado un año de pandemia se comentó que no hubiese tenido que ser un informe en el que estaba afectada una pandemia pero hemos tenido la mala suerte de que nuestro primer año de esta legislatura nos ha tocado un año de pandemia entonces si tenemos que comparar un año con justo el anterior como expliqué el secretario hizo un informe mucho más difícil que comparar años naturales pero claro es que no ha tocado un año de pandemia ojalá podamos comparar en el siguiente un año normal ¿vale? simplemente es preciso también hay gastos extraordinarios con la pandemia muchos gastos extraordinarios con la pandemia y lo vamos a informar este pleno también lo quiere decir que porque tenemos el año de que hay pandemia no hay fiesta y se ahorra ha habido una ayuda autónoma de 100.000 euros hay gastos extraordinarios día a día con los colegios con los gastos entonces no quiere decir todo es comparable también pero para un lado y para otro sigue Manolo simplemente decir que claro los que había hecho la comparación son ustedes entonces no lo ha hecho en tesorero a petición de ustedes no creo que haga el tesorero lo que quiera recibe órdenes de alcaldía o de los responsables no podemos comparar otro periodo hemos traído un año llevamos un año y medio no podemos comparar 2023 vamos a ver no vayamos al discurso ustedes presentan aquí un informe y ustedes si te parece correcto ustedes ven los datos y dicen que los datos económicos son muy positivos porque están ustedes comparando un ejercicio económico y yo simplemente desde mi punto de vista y por los rendimientos que concluyente tengo os digo que estamos haciendo unas comparaciones que ahora no decirme que había una pandemia yo estoy diciendo que ustedes solo lo hicieron la comparación si ustedes la hicieron ustedes asumen que yo ahora les pueda decir que entiendo que no se vamos a mover los datos pero que bueno tal como he reiterado como me han dado los datos globales que cuesta mucho trabajo que aquí no los den pues yo ahora pido las puntualizaciones que supongo que ya el tesorero tiene los datos y no sé que sea muy complicado paso yo entonces a la segunda pregunta en su día a petición del grupo da por sí de la luz se acordó en este pleno la bajada de la asignación a los grupos políticos y la remisión de los importes de ese ahorro a entidades sociales esto fue aprobado por unanimidad ¿nos podrían confirmar si se está realizando esta remisión de dinero al Banco de Alimentos y a Cáritas y qué importes se han remitido ya? vale si se está realizando el importe ahora mismo de memoria no te lo puedo decir pero si se está realizando tanto con Cáritas como con con el Banco de Alimentos Municipal se ha hecho te digo no se está haciendo un no se está haciendo una remisión económica sino ese dinero se está aumentando en la ayuda que se le ofrece a Cáritas y con la ayuda que se le daba normal a la ciudad y los datos concretos es cuestión también de que transnacionales no lo pasen vale tercera pregunta este verano ha estado funcionando el autocine en el recinto serial ya ha terminado el ciclo ¿qué coste ha tenido la construcción la construcción y cuesta un funcionamiento de toda la infraestructura necesaria para llevar las proyecciones ¿a qué partida presupuestaria corresponde ese gasto? Bien te contestamos sobre la marcha hay dos tipos de gastos como se ve por un lado los gastos de organización de la actividad que lo lleva la delegación de cultura donde los gastos más grandes han sido sobre el tema de la calle de los derechos de la proyección de películas que se le pasa por escrito la factura correspondiente el ayuntamiento no puede proyectar películas ilegales ni pagar a la calle entonces el gasto ha sido ese y en la parte de de vía y obra que es la construcción de un mur de la pantalla de obra allí se ha realizado con fondos propios ¿verdad Juanma? con vista a tener esta utilidad no solamente para proyectar cine sino también cuando podamos tener una feria la feria que sirva también para proyectar imágenes digamos y una inversión en todo caso con fondos propios que lo ha hecho una empresa local ¿es así Juanma? bien más que nada porque costaba igual hacer una alquilar una pantalla alquilar un muro que comprar una pantalla y con la repancela de aquí pues ya sabe un día la jubre y ya está lo bueno cuarta pregunta la situación creada por el incendio en el Seremia ha conllevado unos daños del que todos aquí somos conscientes sobre este tema nos gustaría saber si se han reparado ya los daños que se ocasionaron por el incendio a cuánto asciende el importe de esa reparación si es que ya se ha llevado a cabo o de cuánto es el presupuesto si aún no se han acometido todos estos trabajos para el caso de que no se hayan acometido los trabajos ¿cuándo está previsto ejecutar esa reparación? creo creo recordar que ya en el anterior pleno hablamos de lo que se había actuado creo de todos modos refrescamos igual menos puede decir que se ha hecho y que se está haciendo ha hecho todo el pedimento que se quemó de barandil de barbón del exterior de recinto y exactamente luego creo que ha costado la colocación analítica pero está todo repuesto y ya vemos tenemos los presupuestos los puentes para aprobación de presupuesto de colocación de puentes de lo que se quemaron luego no hubo otros años ni en la barbacoa ni nada luego fue ya ¿de cuánto la vegetación ¿de cuánto más o menos puede ser el presupuesto del arreglo del puente que supongo que es lo más caro? pues cada puente puede costar en torno a 3.000 y pico de euros puede ser no, no de 8.000 casi 8.000 ¿cada uno? no, no, no cada uno el otro 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 está pendiente de que vengan todos los presupuestos y pasen un segundo o sea que en teoría se supone que a lo mejor podemos calcularse para finales de año y puede estar yo creo que sí queremos que esté pronto lo antes en cuanto que tengamos ya y la cafetería que nos salga de la Junta pues lo haga pronto en relación a la ejecución de gastos del presente año 2020 nos gustaría conocer el desglose de gastos pormenorizados de la partida de fiesta desde el 1 de enero del 2020 al 13 de marzo del 2020 ¿cuál es el importe pendiente de ejecutar de la partida de fiesta fecha de hoy y tomando como referencia los presupuestos en el presupuesto del año 2019 ya que los presupuestos de este año nos han presentado rogamos que que esta pregunta también nos la remita esto al crédito porque entiendo que no creo que la tenga aquí vale y que se añada también ahí el recorte que ha habido en el presupuesto para ayuda autónoma de 30.000 euros quizá hay una baja de crédito yo lo que quiero saber digamos es lo que queda de 100 y lo que se había gastado me consta que el presupuesto que había inicial era 76.000 euros hemos quitado 30 con el resto me gustaría saber en qué situación se ha gastado muy poco en fiesta como se ha gastado un poco en fiesta lo siguiente que tengo es un riesgo que va a relación a eso que ha dicho nuestro alcalde en relación a los importes pendientes de las partidas de fiestas rogamos a nuestro ayuntamiento que destine el total de estos importes a sufragar los gastos necesarios para hacer frente a las protecciones individuales necesarias para los centros educativos de nuestro pueblo ya que entendiendo las entrecesas económicas de nuestro ayuntamiento creemos que es necesario que se puedan afrontar gastos muy necesarios como las mascarillas los termómetros sin necesidad de tener que recurrir a donativos externos o colectas de asociaciones en particular eso es un reto séptimo otro problema nos están llegando quejas de los vecinos de la zona final de la calle Pinto donde vive la costa de toda aquella zona porque se ha izado la reorganización del tráfico y se han empezado a colocar algunos discos y según parece faltan algunos por colocar por lo cual hay ciertos cabos sobre todo porque hay zonas donde puede parecer que se va en dirección única y puede contratar y pues que digamos está todavía terminado eso ¿no? entonces rogamos que se finalice la reorganización del tráfico para evitar el accidente o en su defecto que se tapen los discos hasta que estén todos los circos colocados es una es un ruego digamos de vecinos de allí que me lo han dicho que no sé hombre yo entiendo que a lo mejor no la voy a ir terminando pero ¿te está cubriendo los terrenos mire? ¿te está cubriendo la calle tuya? yo que ya voy a ser el futuro yo no siempre calla pero vaya entiendo que eso se da por cojeción de recursos ¿no? porque ya se han todos mostrados a la base está colocando ya esta mañana mismo Miguel me lo recargó de nuevo yo entiendo lo de la falta de recursos pero yo lo que digo es que o todo bien o no de equivo muy bien me lo que me lo he preguntado un momentito de fiesta pero hace un juego yo creo que perdona yo creo que deberíamos de darselo un informe de lo que puede costar estas manparas de las distintas aulas de las distintas mesas de las aulas de los centros educativos de Benaló y compararlo con el presupuesto ejecutado o no ejecutado de fiesta y que de una vez por todas alguno que se dedica en redes sociales a decir que lo que hacemos lo de fiesta es la manpara tenga una información veraz y concreta no estamos comiendo el presupuesto de fiesta ni un choc yo sé que tú me lo has dicho no me refiero a ti no me refiero a ti me refiero a que en el pueblo Villarrubio o lo que era en Montalva Mamparas yo conozco más pueblos que le han hecho aparte perdona las mamparas no valen todas porque afectan a la vista según tengo entendido está claro y te parten y cortan no no pero no lo que explica se corte es que por lo visto si tú pones mamparas de más calidad los niños es muy fácil y si es necesario tiene validez esa inversión lo comprometemos a hacerla yo le traslado a la delegación de educación que haga un informe de ese coste necesario para todos los todas las aulas y cada mesa de cada aula de cada centro educativo de Villarrubio el poste de una pantalla evidentemente homologada y lo compare con el tema de que no se ha gastado de fiesta pero que si está eliminado todo el mobiliario de las aulas para que todo sea más amplio para que no haya manipulación ni los tapes de los bocadillos ni nada a mí no me ampara hay una manipulación y más un nuestro juego para que quede claro de temas de termómetros de mascarilla de geles de lo que son cosas que entonces lo que tú estás haciendo lo que estás haciendo pero entiendo no, no, perdona tú no hablas de mamparas no, no hablas de mamparas pues entendido entendido perdona he entendido eso es que el equipo de protección he entendido directamente eso es un homómetro es decir todo lo que son es dedicado para que nos entendamos para los centros educativos para todos los centros educativos vale yo también quiero precisar una cosa que has hablado y es el tema de los fondos donativos que ha habido durante la pandemia con el boom de ayudar todos queríamos ayudar y evidentemente alguien que se preste a ayudar no podemos decirle que no hablamos con el tesorero nos dijo que sí que el ayuntamiento podía asumir esos ingresos y esos gastos sin elevar el peso de gastos y nada era posible entonces hubo varias algunas asociaciones algunas personas a título individual que hicieron su exportación benéfica para un fondo social municipal que lo llamamos así por si hacía falta en principio no hacía falta y el ayuntamiento no hizo un llamamiento a que se donara dinero eso hay que tenerlo muy claro ¿qué ocurre? que si luego ese dinero que estaba ahí con la buena fe de los que han donado se puede utilizar para lo que se hizo en este caso comprar termómetros y todo lo que se compra e incluso hay algún dinero más para que se está trabajando ya desde la delegación de educación en alfondilla de esta de que entra y te limpia los pies o sea pero que quede claro que el ayuntamiento no hizo un llamamiento a que donara nadie dinero pero como hubo unos ingresos en este caso os puedo incluso decir el tipo de el tipo de los ingresos que ha habido por encima os puedo decir que la asociación nitológica comarca de la Andal donó mil euros os puedo decir públicamente porque que no me dijo ni que lo dijera ni que no que Carla Ming la hija de Jerome Ming donó mil dólares desde Estados Unidos y mandó un cheque de mil dólares la banda de música donó lo correspondiente a los meses donde ellos no recibían la ayuda económica desde marzo por no por no dar clases la donó también hubo otros compromisos que luego no se cumplieron y luego hubo la subasta o la rifa de la de la guitarra de pepino también ¿vale? lo de los paros y el hijo de la luna también pero el hijo de la luna se dio autofinia posterior estoy hablando de inicialmente el marzo cuando el COVID creo que no se me olvidó nada no y a mí me gustaría hacer una precisación el hecho por ejemplo de comprar los termómetros ¿vale? es que cuando se han realizado esas donaciones es lógico cuando tú donas tú no no veíamos un incoherente decir bueno pues a un fondo de donación y esto sirve para tanto alimento sirve para hace cuánto que es verdad que ha aumentado las familias ¿no? tú haces una donación te gusta verla reflejada en algo ¿no? por ejemplo con el tema de los termómetros pues con el dinero ese de las guitarras esa persona que donó sabe que gracias a su dinero se han comprado los termómetros pero no por esto quiere decir que el ayuntamiento no tuviese dinero para comprar los termómetros eso quiero que quede muy claro igual que con la donación de la asociación ornitológica más el dinero carlanín se va a comprar otra cosa específica que ellos van a saber que los niños de Benalud tienen esto gracias a la donación que ellos han hecho yo quiero que eso quede muy claro que no se ha hecho porque el ayuntamiento no tuviera dinero para comprar los termómetros sino que se ha hecho porque esta persona que ha donado su guitarra José Luis sabe que gracias a ese dinero se han comprado los termómetros en ese caso en concreto si os acordáis en ningún momento el ayuntamiento es un llamamiento a la caridad digamos lo que ocurre es que personas que tuvieran esa voluntad pues no veíamos preciso teníamos ayuda de diputación sobre todo teníamos fondos propios y no veíamos precisos ese llamamiento en torno yo creo que por encima ha sido unos 4.000 y pico de euros el tesorero ha destinado a ese fondo y vamos gastándolo y se dará cumplida la información de dónde se gastan esos recursos sobre todo en COVID en gastos y sobre todo a las asociaciones que han hecho la donación que sepan en qué se ha gastado euro por euro el dinero que ellos han donado que un momentito referente a la partida de fiestas algo que queda pendiente que este hombre me pide el señor portavoz de Andalucía por fin me pide que que os destina mascarillas lo que queda donde la partida y demás tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos la Navidad que mi partida se ha visto afectada por el COP que el COP dependiendo la fase que nos encontremos habrá algo o no habrá algo pero que los ayuntamientos ya de distintos ayuntamientos estamos en contacto para mostrar una Navidad especial adaptada al COP así que si tú quieres hacer una propuesta por escrito de lo que tengo que eliminar o que no tengo que eliminar que si hoy está ahí vamos a ver como yo ya presumía que te vas a decir que he tenido que gastar dinero en las Navidades posiblemente te voy a hacer un un ciso informativo al igual que este ayuntamiento tuvo a bien modificar hacer una modificación presupuestaria de 100.000 euros que ha afectado no solamente a fiestas como parece que ponía ayer en Izquierda Unida que parecía que los 100.000 euros había dispuesto fiestas yo lo leí y digo hostia los 100.000 euros especificaban en las áreas sí, sí pero bueno dame la impresión entonces ¿dónde lo ponía? ¿dónde? en Izquierda Unida es que todo el mundo dice no, está siempre en fiesta o no lo escucha no, está siempre en fiesta de fiesta para Mampara de fiesta no de qué por eso eso es lo que ocurre cuando uno lleva fiesta que cuando hay fiesta se ve mucho y cuando no hay fiesta te dan por todo el lado para hacer bueno, pues tendría que defender ¿no? sí, hombre yo lo veo bien simplemente simplemente te voy a hacer una puntualización y yo creo que la secretaria que está aquí que sabe más que nosotros de eso si gastamos todo el dinero en fiesta ahora y lo gastamos en donde ustedes vean conveniente que para que ustedes tienen la responsabilidad de gobernar y llegan las navidades y ojalá las navidades las podamos celebrar pues traigan ustedes aquí una modificación presupuestaria que seguro que habrá algún recoveco de donde podamos sacar dinero en la modificación presupuestaria para hacer esa fiesta es más como todavía no tenemos presupuestos posiblemente nos pille haciendo los presupuestos que el año pasado los aprobamos el 30 de diciembre y que estamos a final de septiembre donde no están con lo cual no se preocupe usted por eso porque posiblemente sea hasta una cosa que podamos hacer sobre el dinero entonces ahora no lo entiendo que una mijitita de fiesta se gasta para lo que hace falta pero no lo gaste todo porque ojalá venga la vida ¿no? no, ha entendido mal y menos mal que esto se graba estoy diciendo que gastemos lo que van a ir a gastar lo que queda de fiesta todo en la previsión que tenemos vamos a invertirlo en lo que ahora mismo nos está preocupando todo trae un TV cuando se la ha dicho y que luego y que luego se haga una modificación pues claro en caso de que haya fiesta estoy dando estoy dando soluciones como tú siempre sí Manolo pero no sé por qué obsesionáis con fiesta con la dotación presupuestaria de fiesta porque hay más áreas y hay más porque entendemos que la partida de fiesta ahora mismo una partida que está ahí vacía es decir yo no estoy diciendo pero no ha terminado el año pero estamos dando nosotros como grupo estamos dando nuestra opinión que creemos que ese dinero se debería de destinar a paliar los efectos del COVID ese es nuestro punto de vista que ustedes queréis seguir aguantando el tema de fiesta nos parece correcto es una forma de ver las cosas ya te digo los presupuestos obviamente se aprobarán supongo en un mes por ahí pues ahí se puede hacer el presupuesto y adaptarlo tampoco va no va a pasar nada pero no es un problema es decir yo estoy respondiendo a lo que está diciendo no es un problema nosotros ejecutemos todo el presupuesto de fiesta ahora porque si queremos luego gastar podemos modificar el presupuesto el detalle es que por ejemplo no se habla de deporte no se habla de cultura que tampoco se están llevando a cabo actividades y no es por salvar a la compañera y a la delegación de fiesta pero que es un room que creo que está en la calle y usted dice puede ser un room y a veces hay que explicarle al ciudadano cómo funciona esto antes de venir aquí y decir yo ya lo he dicho allí y se queda contento del ciudadano mejor se le explica que tú sabes cómo va esto y no eres solamente en este caso portavoz de lo que quiere que se diga aquí podría Antonio sobre este tema pedirte que modificara a otras partidas que le supuestan te lo podría pedir ahora mismo aquí de hecho el 5 de mayo te presenté un escrito para que hicieras una modificación de la partida de gastos de representación de los cargos públicos que todavía no me has contestado y te pedía que bajara que os bajara en el suelo te lo pedí por escrito y no he hecho más incisos en este precio pero como tú dices que te pidamos más cosas ahí tienes una donde puedes hacer un esfuerzo vas a esfuerzo al nivel del año 2015 2019 o de 2013 o al del 13 o al del 11 o al del 11 o al tanto te puedes ir al 99 ahí no bajamos tanto pero vamos a la 10 porque yo y tú bien lo sabes porque lo cobraba no me pidas que modifique te estoy pidiendo y me están diciendo que te dé otras partidas tienes una te estoy escuchando todas te estoy escuchando todas entonces tienes una entiendo ¿no? pero te he tenido que decir yo que me digas otra que te salga de fiesta simplemente en el próximo te pediré ¿otra? ¿una más? ¿has terminado o no? sí ¿me termines? ¿me termines? ¿me termines? sí, yo saco el telemín hola papá saca lo que quieras saco yo en fiesta yo solo digo pedirle a papá Noel que se traiga mira con respecto al tema que os ha mencionado antes y esto es un ruedo ¿vale? me empezamos los ruedos con respecto al balance ya Darcia Pocía ha hablado del tema del informe que es de tesorería que nos dejaste ¿no? el ruego nuestro es que nos deis por favor todas esas partidas un poco más detalladas ¿vale? entonces no llego a pedir pero tan detallado de meta tal pero por lo menos un mínimo que podamos entender los números ¿vale? entonces ruego que por favor en la manera posible que además yo creo que eso es abrir un poco la pantalla y por menoritar lo que son los capítulos para poder un poco entender o valorar o criticar ya veremos en este momento estos números que se presentaron en ese informe ¿vale? aprovecho que habéis estado hablando de presupuestos y demás y ruego por favor empecemos y digo empecemos porque además fue algo que el señor alcalde dijo que lo íbamos a trabajar entre todos empecemos por Dios ya con los presupuestos de este año ruego también y reitero lo mismo del pleno anterior las cuentas generales como hemos empezado por alguna la del 17 el 18 explícale tú ¿eh? el 17 y el 18 están pendientes de una próxima comisión informativa ruego el informe de Hacienda ya lo he pedido varias veces el que tiene que acompañar el presupuesto del 2019 nos gustaría tenerlo antes de empezar con el tema del presupuesto 2020 y ruego el último ruego ruego más limpieza como podáis cuando podáis con el personal que podáis más limpieza de jardines y de calles y hago una especial mención a los que por ejemplo por mi entorno por donde yo me muevo por ejemplo esos jardines de la piscina o sea de lo que es el bar de la piscina es que tiene un movimiento de basura la gente hay muebles ahora mismo llevan tres o cuatro días muebles tirados allí en el bombo ¿vale? y con respecto a bueno aprovechando un poquito que tengo aquí eco respecto al colegio del Tango de la Figura es verdad que el primer día tengo que decir las cosas como son le puse un whatsapp rápido a Juanma de cómo se encontraba la parte de abajo del colegio para que entendáis esa recta donde los jóvenes se van de noche Juanma de forma inmediata yo creo que tardó dos horas en ir y mandar limpiar aquello pero es que yo creo que necesita como un bar de agua como un poquito más de limpieza porque es que la escalera por donde hace de niños de ocho años porque entran tercer y cuarto de primaria es que de verdad que están comitivas están con una suciedad increíble entonces pido en general más limpieza esos jardines y calles y por favor el tema de esos jardines que he dicho de la piscina y del colegio sobre todo eso en cuanto a luego y luego hoy tengo poca pregunta una es la recogida de la basura del puerto de los chinos hoy me mandaban fotos que todavía estaba aquí todo acumulado no sé qué es lo que había ocurrido no sé si nos podéis contestar o qué ha pasado con el puerto de los chinos además quiero mencionar hombre también es verdad que es que es horrible la cantidad de basura que se llega a acumular en aquel pombo no sé si quizás habrá que hablar con la asociación y demás por ver a lo mejor otro lugar donde ubicarlo porque están acudiendo ratas y demás y claro estar cerca es cierto que a mí me coge muy de lleno pero es que afecta a todas las demás finquitas de la gente que está allí porque eso está haciendo que acudan muchas ratas pero me imagino que eso igual con el puerto de los chinos con el presidente tendré que sentar y ver qué hacemos con esos bombos que de verdad yo sé que es un problema también en parte de los ciudadanos que tiran allí una serie de mobiliarios escobros y demás que dificulta mucho a las retiradas pero el problema está ahí y yo creo que hay que intentar salir a lo igual y ya está el otro juego que traía era el tema de los decretos lo que ha comentado antes al principio Bea de aquellos decretos que se quedaron así un poco en el aire pero se quedaron en aquel pleno de mayo sin dar cuenta de esos decretos porque había parte de los concejales que no lo habíamos tenido entonces que nos faciliten poder verlo y una cosita aprovechando que estaba hablando del tema de las mamparas no hace falta para todos los niños pero sí que quiero hacer un juego así a último tenemos el consejo con la municipal la semana que viene pero sí por lo menos esas mamparas que nos han pedido que a ver si le podemos ayudar ¿qué tirado estuvo en el consejo? la tiene esa no se la voy a dar que eran para para especificar eran para las profesoras maestras de PT que en especial necesitan para tratar con esos niños se le ha dado a uno cada colegio pues no al hilo también yo quería hacer el público en niña que se había solicitado aquí desde el consejo con la municipal que pusiéramos voluntarios a la entrada de los colegios que se puso y que luego los primeros días ya luego los centros los dijeros no hacía falta por eso se han quitado y la mente se ve que se va organizando el tema de lo que habla de los problemas de limpieza somos todos conocedores hay una parte culpa nuestra de la ciudadanía vamos a montar pronto una campaña de conciliación porque donde tú dices que hay enseres y sofás y lo que haya hay un punto limpio y aparte hay un punto de recogida mensual dos veces al mes entonces claro hace falta un poco más de conciliación ciudadana porque no solamente es que la empresa a veces se le queda algo sucio sino que también hay cosas que claman al cielo y no podemos estar aguantando esto no podemos estar el ciudadano nosotros como ciudadanos somos culpables también a veces de la imagen del pueblo que cada vez se está casicando en redes y en la calle que no están respetando la normativa ya que hay otros pensamientos muy bien pues si no hay nada más contamos la fección muchas gracias